Y muy bien, sean bienvenidos a la siguiente edición de Dishonored. Perdón a todos los que se preguntan por Deadpool, no, les quiero decir que si lo subiré, nada, espérense, porque hoy apenas... Porque yo lo estoy jugando con control de Xbox, por unas cuantas razones que después les diré. Mierda, ¿no se guardó? ¿No se guardó mi progreso? ¿Me lleva? Mierda. Arale, arale, arale. Tengo que buscar otro camino. Bueno, espérenme, a ver, déjenme ver. Ah, ya tengo la combinación. Me viene ahora de irnos acá. Ir al Bottle Street. Aquí iniciamos el día con un poco de resfriado, pero aquí con un vasito de leche de fresa. Ay, qué rico. Te molesta, amigos, si me como tu comida, es que me estoy desangrando. Demasiado lenta. ¿Sabes? ¡Órale, se aplastó una... ¡Bien hecho! Amigo, ya tengo la combinación de la caja fuerte. Dale, ya tengo la combinación de la caja fuerte y márchate de... de arte. Adelante, ya tengo la combinación de la caja fuerte. Con cientos de personas trabajando ahí abajo, a casi un kilómetro de profundidad. Así que los pelaré al cero, les cortaré la lengua y los meteré en una de sus asquerosas minas. Así tendrán una nueva perspectiva de la vida. Objetivo neutralizado. Gustis Pendleton. O sea ya tenemos eliminado a uno de los Pendleton Bien Objetivo neutralizado Morgan Pendleton 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 Pendel ¿Y ahora qué? Elmina los Pendleton Bien Al parecer ya completamos el objetivo Ahora nada más me falta buscar la llave Una llave Tú no la tienes ¿verdad? ¿Quién tiene la llave? Ah luego volvemos por ese talismán Total Hay algo aquí quiero investigar Oh yeah Una granada Más dinero No esto es para llevar Como que tengo que hacer doble movimiento del mouse Para poder girar la cámara Y eso me molesta Gira el Bottle Treat Pero ese talismán de huesas Si le lo quiero Y lo quiero ya O sea que Vamos arriba Un poco más para arriba Un poco más para arriba Un poco más para arriba Puedes activar dispositivos de seguridad O hacer que funcionen a tu favor Usando una herramienta para circuitos En el panel de dispositivos de seguridad Que quieras pirotear La herramienta va perdiendo eficiencia Eficacia digo Los arcos voltaicos Postes fulminantes Y torres de vigilancia Reprogramadas Dañarán a tus enemigos En lugar de ti Mientras que las alarmas Reprogramadas Quedarán completamente desactivadas Oh yeah baby Hell yeah Oh wait Si Ja 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 Como dicen ahí en Caskill Crashers Ahora debo ir por el otro Un poco de pan Mierda Está allá Vamos para acá Ay Dios Debo ir por ese talismán Ay Cruza Se han desplegado torres de vigilancia Y patrullas de apoyo Todo individuo sospechoso Será considerado hostil ¡Gracias a punto! Mierda, me ven No, ya de aquí me largo Mala caída Ahora para dónde debo ir Mierda, me ven Mierda, me lo llevo todo a lo seguro Ok, no tuvimos el talismán Pero tan siquiera vamos a salir con vida de aquí Debo ir con Samuel y Emily Aquí hay cuerpos Cerramos el lino toro Hay que irnos a la de allá Ah, basurero Yeah, podemos guardar cuerpos Oh, dinero Dinero y virotes Yeah Ay, güey, ¿qué fue eso? Lo vieron Soy un zoom Creo que activé un poder por accidente Soy desaliméntate de todo lo que diga Ah, pero por dónde salgo Oh, hierbas medicinales Dinero Muy bien, por aquí no es Solo venimos aquí a sacar dinero Mierda Mierda No hay alguien merodeando por aquí Serán ratas Están en todos lados Debenos Solo venimos Jaime Solo ven造 Solo me Solo ven ¡Ay, Dios! ¡Oh, mierda! ¿Por dónde? Creo que es por ahí. ¡Muere! ¡Muere! Ok, yo de aquí me voy. Adiós. ¡Hola! ¡Cuidado! Listo para volver, Corvo. Has resuelto algunos asuntos. ¿Sube? Sí, llevamos a Emily. Casi del placer. Runes halladas me lleva tres manes. ¡Me lleva! Muy bien, ahora de llevar a Emily de vuelta. Un gusto verte, Emily, por cierto. ¿No, Corvo? No soy de los que despotriga de sus superiores, pero si alguien se lo merecía, eran esos Pendleton. ¿De qué asunto habláis? Dile. ¡Oh, eh! ¡Dile! Asuntos de mayores, pequeña. Eh, su señoría. Perdón. No pasa nada. Dile que los matamos. Hay muchos asuntos de mayores en el Golden Cat. Oh. Eh, debería concentrarme en dirigir esta barca. Dile que matamos a los Pendleton. Vamos a decir que se encargaron de que los mataran. ¡Me trajeron para los códigos! ¡Eh! 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 Vamos. Y por cierto, no agarro mi mano. Lady Emily, soy Kalista. Cuidaré de ti y seré tu tutora mientras estés aquí. Encantada. Igualmente. ¿Quieres ver tu cuerpo en la torre? ¿Puedo verlo? Sí. Claro. Podrás ver Haumpitz. Vas a tener ocasión de verlo todo. Bien. Creo que me gustará esto. Me voy con Kalista, Cuervo. ¡Claro! Luego nos vemos. ¡Claro, luego nos vemos! Adiós. That ass. No dejas de impresionarme. Gracias. Armado con tu acero has cambiado esta ciudad para siempre. Gracias. Y ahora sin los gemelos, nuestro Lord Pendleton obtendrá sus votos en el parlamento. ¡Bien! En una noche has logrado más que muchos hombres en toda una vida. ¡Gracias! Lo haremos pronto. Pero ahora, atiende a Lord Pendleton, Corvo. ¡Claro! ¡El genio loco! Localiza a Lord Pendleton. La, 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 la. Pero antes quiero ir a visitar a Piero. ¡Piero! ¡Hola, Piero! ¡Hola, Piero! Pídeme el equipo que desees. ¡Fácil! Echaré un vistazo a las armas y remites que tienes. A ver... Estoy lleno de remedio espiritual de Piero. Estoy lleno de granadas. No tengo... Quiero ver las mejores que tienes. Oh, alcance de ballesta. Recarga de ballesta. Recarga más rápido permite la recarga automática. ¡Oh! Dardos anestésicos de combate. El efecto sedante de los dardos anestésicos es inmediato, incluso en combate. ¡Yeah! Precisión de revólver. ¡Oh, yeah! Cargador. ¡Yeah! Este me lo llevo. Me llevo el cargador. Gracias. ¡Este sí me gusta! Mientras más balas tenga, mejor será lo dicho. A ver... Capacidad de talismana de hueso. Esto lo necesito. Gracias. ¿Qué más tienes, por cierto? Ah, necesito bilete anestésico. Necesito más biletes anestésicos. Y creo que con eso está bien. Gracias, amigo. ¡Oh, yeah! Ahora tenemos el cargador más... ...largo. Bueno, vamos a localizar a ese tal Pendleton. Que al parecer está por acá. ¡Ay! Estoy chocando con la pared. Pero esperen, ahora tenemos un nuevo espacio para un talismán. Acróbata. Trepa un poco más rápido. Agua de vida. Beber de las fuentes permite recuperar una pequeña cantidad de salud. Albinas. Encuentra ratas blancas con frecuencia ligeramente mayor. Quiero agua de vida. Gracias. ¡Ay! Me está inclinando. ... Vamos a por Lord Pendleton. ¡Pen... Pende... ...Pende... 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 Lord Pendleton. ¡Hola! Soy Corvo. Corvo... ...la conspiración de los leales al trono te da las gracias. Gracias. Yo no sé si puedo. Mis hermanos. Nunca creímos que mataras a la emperatriz Tenía mucho más sentido que fuera Cosa del jefe real de espionaje El actual Lord Regente Ayudado por sus aliados primordiales Invertimos mucho dinero Y corrimos un gran riesgo para sacarte de esa prisión Pero lo hicimos Porque eres el único que puede marcar la diferencia Gracias ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el mundo me está buscando Hoy en día ¿Qué es eso? Ah, solo una botella vacía Aquí alguien se sentaba a beber mucho ¿Hay dinero? ¡Quiero dinero! ¡Dame dinero! Hasta ahorita todo lo que he utilizado Ha sido el Salto, ese salto mismo ¿Y el corazón? ¡Oh, yeah! ¡Más dinero! Se han reducido a un nivel crítico Los ciudadanos corrientes no podrán adquirir más que media dosis diaria Media dosis diaria ¿Pero de qué? Bien, amigo Martin ha dictado el próximo paso Hay una nota en el diario de Campbell ¿Dónde están sentados ustedes? ¿Dónde están sentados ustedes? ¿Y qué tienes en la mano? ¿No tienes nada? ¡Se bugueó el juego! Sokolov pasa gran parte de su tiempo en el puente de Colwyn sobre el gran río ¿A mí no has notado que no está sentado en nada? ¿Qué tienes que partir de inmediato? Tú tampoco Él está flotando Él está flotando ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Más dinero! Ok, ya Hola, Samuel Estoy listo para irme Vamos al puente de Colwyn Ya descansaremos Sí, claro Estoy... Sí Estoy listo para ir a buscar a Coslo El galeón re... El galeno real Oye Sube cuando estés listo Ya estoy listo Pongámonos el casco O la máscara O no sé cómo se llama Si un enemigo oye un ruido sospechoso Acudirá a investigar El galeno real Te han pedido que secuestres A Anton Skolop Galeno real Y jefe de... Jefe de la Academia de Filosofía Natural Sus nuevos aliados quieren Sanz... Sanz... Sanzacarle Sanzacarle a Coslo El nombre del amante del Lord Regente O sea, le dicen Bueno, lo van a sacar a golpes Bueno, mi historia es aliada Y una de sus Partidarias De... De... Debería leer más libros De la nobleza Con más poder Skolop vive En un gran apartamento En un lugar Del puente de Calvary Y te oyen adelante Amigos míos Me voy a poner a leer libros ¿Qué te parece, Corvo? El puente de Coldwind Llevas años en la ciudad Pero vivías en Downward Town Con la difunta emperatriz Quizá no habías pasado Por el puente hasta hoy Nunca Hay un problema ¿Qué? ¿Ves todas esas luces en el agua? Sí Exacto Seguro que nos descubrirán Tendrás que apagarlas todas Para que pueda recogerte ¿Apagarlas? En cuanto a lo de traer a Sokolov Con vida Es listo Quizá incluso más que bien Tiene toda Downward Dominada con ese tema De la filosofía natural Filosofía Las tecnologías Pociones y eso A mí me parece peligroso Pero ¿Qué sabré yo? Hemos llegado Nos vemos en los portales Bajo la casa de Sokolov Cuando acabe, Scorpio Ok Pienso que te hayas ocupado De esos reflectores Ok Pista Te han pedido Que secuestres a Anthony Kozlov Galeno Real Y jefe de la radio Esto ya lo había leído Sí, lo sé Lo sé Pero y si me gusta ¿Qué hacemos? ¿Le decimos algo? ¿Le recordamos el toque de queda? No No le recuerdas nada Sokolov No 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 Es una paliza de muerte Eso es lo que haces Vale Entendido Hace falta que me grites Se le da una paliza de muerte ¿Qué ha sido eso? Ciudadanos y visitantes Por orden del regente Comienza el toque de queda No se puede cruzar el puente de Coldwind a pie Hasta que acabe el toque Atención Mierda, me viene Desde ahora Queda prohibido el paso de peatones Por el puente de Coldwind El toque de queda Termina mañana A la maneta No se puede, se puede, se puede ¡Sí puede! Muy bien, muy bien Quédate aquí, quédate aquí Quédate aquí, quédate aquí Quédate aquí Todavía no te ven Todavía no te ven Todavía no te ven 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 Mierda, aquí está cerrado Cierra, cierra la puerta Yeah Super furtivo Todavía no Comamos todo Llémonos todo Es como dinero Hasta ahora no nos han descubierto Y hemos encontrado moneditas ¡Yupi! ¿Qué hay ahí arriba? ¡Oh! ¿Qué es esto? Necesito aceite ¡Oh! Remedio de pie Ya tengo Ya estoy lleno ¡Oh! Llave del almacén ¡Bien! ¿Qué es esto? Reúna planos Para desbloquear Nuevas mejoras Y equipo En el taller De Piero De Huntspitz Hub ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hell, ja! Abrir ¡Oh, monedas! Muy bien Encontramos una Algo nuevo También una Llave Queda prohibido El paso de peatones Por el puente ¡Hell, yeah! El toque de queda Termina mañana Al amanecer Ok Esto está roto Vamos para arriba Sé que tengo que continuar Con la misión Pero La verdad es que Me está llamando Mucho la atención Todo el recorrido De este juego Para encontrar Cosas ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No hay nada Ahí hay una manivela ¿Y para qué giramos La manivela? Me pregunto yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah! 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 ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, Dios! Esto está electrificado ¡Bien! ¡Un paseo! Ciudadanos y visitantes Por orden del regente Comienza el toque de queda No se puede cruzar el puente De Coldwyn a pie Hasta que acabe el toque Atención Atención, ciudadanos Desde ahora Queda prohibido El paso de peatones Por el puente de Coldwyn ¿Tú que te queda? Termina mañana Al amanecer Runa 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 Me lleva Me lleva Está bloqueada Tengo que ver Cómo desbloquearla ¡Oh! ¡Dinero! ¡Oh! Más dinero Runa 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 ¿Has visto más grupos de ratas? Cállate. Y muy bien, creo que seguiremos con esta aventura en el siguiente episodio. Así que por ahora, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente edición de Dishonored. Adiós.